Bueno, logramos ya la comunicación con José Luis Romero Hicks. Buenas tardes, José Luis, ¿cómo estás? Armando, buenas tardes. Como siempre, muchas gracias por la invitación. Sé que andas ocupado, pero te pregunto rápidamente, ¿en qué consiste esta encomienda que vas a desarrollar dentro de la campaña de José Antonio Meade, Desarrollo de la Ciencia? Mira, en la estructura orgánica de la campaña, se están estableciendo ejes temáticos, y uno de ellos se llama México y Ciencia. Y en el eje de México y Ciencia hay varios sectores, y la invitación es que yo coordine tres de esos sectores. El primero de ellos es el de Desarrollo Urbano y Vivienda, el segundo es el de Impulso al Sector Exportador y Comercio Internacional, y el tercero es el de Innovación Pneuméxica. Bueno, los dos primeros los encuentro muy lógicos por tu trayectoria, que fuiste director de Bancomex y también estuviste en el tema de vivienda en Cedesol, hace más años. El tercero, bueno... ...de la Universidad de Guanajuato. Muy bien. Oye, ¿no es un tema de encontrarte un acomodo después de que se resolvió lo de Guanajuato en favor de Gerardo Sánchez? Bueno, una vez que se resolvió lo de Gerardo Sánchez, me parece muy natural que si yo tengo el deseo, y sobre todo desde el ángulo de la Fundación Colosio de Guanajuato, que como lo hemos dicho en tu espacio es una especie de fábrica de ideas, a mí me parece que cuando me preguntan que si me gustaría contribuir en esta faceta, pues la verdad es que para cualquier militante del partido que sea, el tener la posibilidad de colaborar directamente con el candidato, en este momento con el precandidato a la presidencia de la República, con una encomienda a nivel nacional, pues me parece que es una buena oportunidad para un ganar-ganar. Uno, el tener una función pertinente por parte mía en base a mi currículum personal, profesional y académico. Y segundo, el poder estar cerca de, ¿por qué no decirlo así?, del amigo, ¿no? No es ningún secreto que Pepe Miri y yo tenemos historia de haber hecho proyectos, digamos, en conjunto y paralelo, porque nuestra vida profesional ha tenido puntos de encuentro, Armando. ¿Dejas la Fundación Colosio de Guanajuato? No, no, no. No, al contrario, a mí me parece que... Digo, si la chamba se me sobrecarga, pues sí, pero no, la Fundación Colosio en un principio yo deseo continuar ahí. Me parece que tenemos mucho material sobre Guanajuato y en su momento lo pondremos al ejercicio del equipo de campaña del próximo candidato a gobernador una vez que tengamos la convención estatal de delegados el 20 de febrero. Está en Radio Pasillo la versión de que se te ofreció una candidatura al Senado y que dijiste que no, que lo que alguna vez aquí nos platicaste de que no tenías plan B, pues resultó correcto, resultó cierto. ¿Es así? Pues te lo dejo a nivel rumor y luego ya lo comentaremos porque las cosas no son tan sencillas como esas, pero digamos que yo me sostengo, nunca he tenido el deseo de ser senador de la República. Muy bien. José Luis, pues ojalá platicamos pronto por acá un día, esos viernes aquí de mesas de análisis, ojalá se repitan. No, no, pues mira, inclusive si me invitan, oíste que hay algo en el estudio cuando tú me indicas. Correctísimo, suerte en esta encomienda y estaremos atentos también porque los temas son vitales, vivienda, innovación y comercio exterior. Es correcto. Y te agradezco el espacio y un saludo a tu audiencia como siempre. Gracias José Luis, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.